Muy bien, bueno comenzamos con el Open Box y con la revisión de compatibilidad del Antipop para micrófono de condensadora, bien, entonces, vamos a abrir acá, aquí, y esto es, este es el producto, con doble malla, vamos a acercar un poco, a ver cómo se ve, ahí está la sujeción, que es tipo prensa, y la compatibilidad en realidad es muy sencilla, es lo máximo que da acá, lo vamos a medir, para que veamos cuál es el máximo que soporta, digamos, apretando con los hilos. Son aproximadamente 3 centímetros, 3 centímetros, eso es. Bueno, justo ahora, con la magia de la televisión, tengo un atril, entonces, acá tenemos el atril, acá va el soporte del micrófono, y aquí nosotros vamos a poner esto. Así que aquí calza perfectamente, lo voy a atornillar. Muy bien, perfecto, ahí ya lo tenemos bien apretado, ahí está sujeto, ahí vamos a mostrar cómo queda, ahí, perfecto. Ahí se ve perfectamente cómo está apretado, cómo está tomado ahí. Vamos a girar. Y ahora, le vamos a dar algún tipo de posición, como simulando que hay un micrófono, ¿ya? Así, por ejemplo, no sé si me alcanza a ver. Ahí estaría nuestro micrófono, y eso sería. Muchas gracias por ver hasta el final del video, espero les haya servido.